Ángeles Salastrué es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Comunicación Estrecho de Gibraltar. La institución dedicada a la investigación de la interconexión España-Marruecos sigue adelante con un proyecto ambicioso que ha encontrado diferentes escollos a lo largo del tiempo, pero que todos ellos han sido salvados. La construcción del túnel del Estrecho sigue siendo una apuesta extraordinaria del Gobierno Nacional desde que entre los años 1995-1998 concluyeron las primeras mediciones a partir de las cuales se optó por un túnel y no un puente, y por el trazado de 28 kilómetros y no el de 14 kilómetros. El túnel se construirá desde Punta Paloma a Punta Malabata, y eso es así porque la profundidad de las aguas en este trazado es tan solo de 300 metros. La apuesta por el túnel también es la más práctica, ya que permite fasear las obras y su incursión en el tráfico marítimo es nula. Pero las imágenes que vemos se deben a la visita girada hoy por el Gobierno a estas instalaciones experimentales de la Sociedad SESSEG. Aquí, acompañados de la nueva presidente de los directores técnicos del proyecto, se han conocido detalles sobre el tipo de terreno existente en este lado del Estrecho y a nivel submarino. La Galería Tunelada, en esta zona de Matamoros, en el término municipal tarifeño, demuestra la calidad de los sedimentos calizos, areniscos y arcillosos de la zona. Prueba de ello son las ventanas abiertas que nos enseñan estas características. La Galería Experimental tiene 574 metros de largo y alcanza una profundidad bajo tierra de más de 80 metros. Esta actuación se extrapola al futuro túnel del Estrecho que, junto a la situación económica actual, deberá salvar otra dificultad hallada en los últimos años de estudio. Se trata de dos brechas arcillosas localizadas en mitad del tramo submarino que deben ser estudiadas. Sin embargo, los técnicos son optimistas. En la fase de estudio, esto se descubrió, no se tenía conocimiento de nada de esto, hasta que se empezaron a hacer los sondeos marinos. Las distintas campañas que se han ido realizando han ido confirmando la presencia de esos paleocanales, esas brechas y únicamente lo que hay que caracterizar geotécnicamente mejor son esos terrenos, teniendo en cuenta que las campañas anteriores tuvieron un sentido geológico y ahora la siguiente va a ser marcadamente geotécnica. Entonces, una vez que tengamos claro el carácter geotécnico de esas brechas, pues ya se podrá decir definitivamente que sí, pero en principio es un problema, pero no es insalvable. Tal y como apunta Nicolás Sandoval, se está a la espera de este estudio geotécnico. A la paciencia de los técnicos se suman también los que defienden el proyecto administrativamente. La nueva presidenta se remite al último estudio desarrollado en el año 2011, un estudio de evaluación global realizado sobre los precedentes y que demuestran la viabilidad del túnel del estrecho. Durante estos años que han permitido conocer el medio físico y las diferentes vías a través del estrecho y que ha dado una información muy interesante, todavía quedan estudios muy importantes que hacer para garantizar que el túnel se hace con toda la seguridad y toda la fiabilidad que merece una obra de este tipo, pero esos estudios, hemos hecho hace poco un estudio de evaluación global que se finalizó en 2011, que ha valorado todos los estudios precedentes y que nos marca también unos estudios hacia el futuro, ya en una etapa que va a ser muy importante para el proyecto, pero que todavía es necesaria para garantizar la obra. Para el gobierno de Tarifa, el túnel del estrecho es visto como el gran proyecto de comunicación del siglo XXI. Haría de Tarifa un lugar sensiblemente diferente al actual. Las características socioeconómicas del municipio darían un giro completo. Así lo contó el alcalde y a sus palabras se unían las de la nueva presidenta. Sino que se nota que realmente este es un proyecto que tiene un pozo importante de estudio, de inversión y de unas perspectivas de futuro indudables. Tarifa, yo creo que necesita este proyecto. Lógicamente se dará en el momento que sea preciso, cuando se determine y cuando las condiciones que afectan a este tipo de proyectos sean las adecuadas, pero está claro que será el gran proyecto de ingeniería del siglo XXI en toda Europa y en toda España. Entonces, que Tarifa sea el protagonista de ese proyecto, la verdad nos satisface, nos enorgullece y lógicamente estamos esperando noticias al respecto de que se acelere y que se den las condiciones adecuadas para que dé a la luz ya el proyecto grande. Y, por supuesto, aquí se nota de alguna forma la importancia y la magnificencia de este proyecto que será fantástico para todos. Y, por supuesto, agradecer a Ángeles y a Nicolás la visita que por encima ya de la presentación de la empresa que siempre lo hacen en el ayuntamiento de una forma correcta, yo creo que hoy este trabajito de campo y esta visita nos ha ayudado mucho más a comprender la entidad tan grande de este proyecto que une a España y a Marruecos en un proyecto que tecnológicamente y generalmente es muy importante, pero sociológicamente lo es más. Porque cuando hablamos de unir los continentes, cuando hablamos de la sinergia de la economía y de las comunidades humanas, esto se ve aquí de una forma palpable, que es lo que queremos. Sería el nexo no solamente entre Marruecos y España o entre Tánger y Tarifa, sino que es el proyecto de unión entre Europa y África. Esto sería una plataforma logística estratégica a nivel mundial y crearía una zona de beneficio socioeconómico y que ya no se mide en rentabilidad económica, como ha dicho el alcalde, sino que verdaderamente se convierte en un enlace estratégico entre dos continentes. Mientras se mira con ilusión al proyecto de interconexión España-Marruecos a través del túnel, en esta galería experimental se custodian sus tratos obtenidos a partir de sondeos realizados a más de 400 metros de profundidad.